y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, Amén. Gran Señora, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina. Virgen María, te amamos, protégenos, sálvanos y salva el mundo entero. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, ser la salvación y el alma mía. Cuarto misterio, la asunción del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparan, oh Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Virgen María, te amamos, protégenos, sálvanos y salva al mundo entero. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación y el alma mía. Quinto misterio, la coronación de Nuestra Señora como reina del cielo y de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar nuestra Santa Misa. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la Pascua del Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de la muerte, que Él cumple con todo lo que había predicho y nos da la esperanza de que la vida no se acaba con la muerte, sino de que nos pasamos de este mundo a algo mejor. Recordamos hoy en esta Santa Misa a Felipa Torres, difunta, pide su familia, José Mendoza, difunto, piden sus hijos, por Marcelina García, Elizabeth Soto y Ramón Soto, difuntos, pide la familia Gallegos, por Soledad Esparza, difunta, pide su familia, por Joaquín Gallegos, difunto, pide su familia, por Juvenal Castellanos, difunto, pide su familia, por Lidia Ríos, difunta, pide su familia y por las benditas ánimas del purgatorio. También recordamos a Regina Solís, Joel Sánchez, Fabián Chabana y Juan Escalera que hoy se van a bautizar. Es un día muy importante, el día de mayor fortuna en vuestra vida, porque os vais a ser cristianos. Damos la bienvenida a los que nos están viendo en las redes desde sus casas. Felices Pascuas y gracias por acompañarnos. He resucitado y viviré siempre contigo. Has puesto tu mano sobre mí. Tu sabiduría ha sido maravillosa. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, anoche celebramos la Vigilia Pascual, la primera misa de resurrección, y en esa misa siempre se bendice el agua de la Pascua, que tenemos ahí mucha agua bendita. Y ahora, como señal de nuestro compromiso bautismal, que estamos renovando en esta Pascua, vamos a rociarlos con el agua bendita. Amén. 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 Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino por los siglos de los siglos. Cantemos juntos el Gloria. Amén. 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 Dios te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Tú eres el cordero que quita el pecado, ven piedra de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios, Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Oremos, Dios nuestro, que por medio de tu Hijo venciste a la muerte y nos has abierto a las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos hoy la Pascua de Resurrección, resucitar también a una nueva vida, renovados por la gracia del Espíritu Santo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vivi y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, por favor. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, ¿Ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea? ¿Qué tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan? ¿Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuánto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él, de antemano, había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él, reciben por medio del perdón de los pecados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día en que actuó el Señor. Será nuestra alegría y nuestro orgullo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que ha resucitado con Cristo, busquen los bien de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con Él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua con la antigua levadura, que es vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a la gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, ahí el Señor aguarda, ahí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Así fue remothera nuestra mi vida, o por tu gracia. ¡A tu gracia, odio, I naño, a los pinces, Polavина, y da a tus fieles partes, ASÍ Muy amor y prender nuestra vida, mi esperanza. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Hecho a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón, Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, por favor. Mis queridos amigos en Cristo, tenemos el privilegio de testimoniar esta mañana varios bautismos que tendrán lugar dentro de poco, y estos niños ya están un poco más grandes. Normalmente uno bautiza al niño cuando está así de grande, porque desde el principio de su vida queremos compartir con los niños lo que es ser miembro de la iglesia, con derecho al cielo, lavado del pecado original, y con los dones de la fe, la esperanza y la caridad. Al mismo tiempo, tenemos que ver que también toda esta cuestión de caminar con el Señor es un proceso que a diferentes personas les llega en diferente momento de la vida. Simplemente, si vemos cómo progresó la revelación de Dios a los hombres en la Biblia, pues en el Antiguo Testamento, eso ocurrió a lo largo de más de mil años, que Dios estaba revelando a Abraham, y luego los profetas profetizaron la llegada del Salvador, y por fin cuando llegó había muchos que no lo quisieron aceptar, y ahora nosotros llevamos dos mil años predicando el cristianismo, y aún así tenemos gente que vive una vida muy aparte de lo que es la vida de Cristo. Entonces, sí, esto es un proceso, y no vayan a pensar ustedes, niños, que porque hoy se van a bautizar, que ya toda su vida va a seguir sin problemas de ahora en adelante, porque no es así. San Pablo, cuando aceptó la fe, las cosas no le fueron mejor, sino peor. Pero él estaba dispuesto a sufrir por el Señor, porque él sabía que con el sufrimiento viene después el premio, viene la gloria. De modo que nosotros también tenemos que saber sufrir con el Señor, porque ya vemos que el Señor cumple sus promesas. Él sufrió esa muerte ignominiosa sobre la cruz por nosotros, derramando su sangre por nuestra salvación, pagando la deuda de nuestras culpas, pero al mismo tiempo él resucita y nos promete una vida mejor. Tenemos la prueba en este evangelio que hemos escuchado, donde vemos que los seguidores más íntimos de nuestro Señor llegaron ahí al sepulcro y lo encontraron abandonado, con el sudario y los lienzos ahí sobre el suelo, porque el Señor ya no estaba. Ese cuerpo que introdujeron hacía días, se levantó, revivió y siguió adelante con su misión. Se conoce que después de la resurrección, Jesucristo estuvo en la tierra 40 días más, educando a los apóstoles, quienes habían pensado de que ya con la muerte todo se acababa y el Señor les demostró lo contrario y también instituyó y fundó la iglesia durante esos 40 días como institución formal. De modo que sí, nosotros vemos que todo a su debido tiempo, de modo que tiene uno que ser muy paciente, no puede uno hacerse santo en un día, es un proceso muy largo y con baches en el camino y precisamente por eso nuestro Señor Jesucristo al resucitar también nos deja antes de irse los sacramentos. Y a mí me gusta mucho una imagen que hay en el catecismo donde está un río y por un lado está Dios y del otro lado estamos nosotros, pero no podemos cruzar porque está muy fuerte la corriente. Pero ahí en el río hay siete piedras para cruzar, que son los siete sacramentos. De modo que vosotros ahora vais a recibir el primero, el bautismo, y después recibiréis en el momento determinado pues la comunión y la confirmación y si vuelven a pecar pues iréis a la confesión porque el Señor nos ha dejado esos sacramentos precisamente para ayudarnos a vivir más cristianamente nuestra fe. A nosotros a veces nos pesa. Ay, tengo que ir a misa, es muy larga, y ese curaje siempre con sus mismas prédicas, y luego tengo que ir a confesarme. ¡Qué lata! Pero no, el Señor nos dejó todo eso para ayudarnos. De modo que sí, tenemos que aprovechar las ayudas que el Señor nos da porque si por algún momento el Señor hubiera pensado que no lo necesitábamos, no nos hubiera dejado los siete sacramentos, pero puesto que nos los dejó, es por nuestro bien que nos los deja. De modo que hay que aprovechar, porque así como los apóstoles encontraron a Jesús resucitado, nosotros también esperamos experimentarlo y conocerlo más a fondo algún día cuando lleguemos a la gloria. Pero para llegar ahí hay que pasar la prueba, y la prueba es esta vida, y el Señor nos está viendo. Cada paso que tomamos, cada pensamiento, cada acción, cada palabra que pronunciamos, el Señor lo está viendo. Que si eso refleja lo que es el amor de Cristo Jesús. Porque nos ha puesto aquí para dar fruto. Algunos darán mucho, otros muy poco, la mayoría ahí estamos en medio. Pero tenemos esa obligación de siempre luchar por lograr una santidad mayor en nuestra vida para que podamos seguir dando fruto. Y si al final de nuestra vida el Señor encuentra que nosotros sí hemos luchado como se debe, entonces nos va a reconocer como sus seguidores. Pidámosle mucho al Señor que podamos cumplir con esa misión que el Señor nos ha encargado, como Él cumplió con la suya, para que cuando Él nos llame, nos pueda reconocer como sus seguidores. Amén. En este momento vamos a renovar nuestras promesas bautismales y los niños que van a ser bautizados también van a participar. Se ponen de pie, por favor, y vamos a contestar a voz viva después de las primeras tres preguntas hay que responder si renuncio. Renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones. Ahora vamos a responder si creo. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Que Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Ahora se pueden acercar a la pila los que van a ser bautizados con sus padrinos y los demás pueden tomar asiento. Gracias. 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 Un aplauso para estos nuevos cristianos. nos ponemos de pie para ofrecer al Señor nuestras peticiones y necesidades. A Cristo, que con su gloria y resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que han renovado en esta, en este día. Oremos. A Cristo, que con su santa resurrección ha hecho renacer a los nuevos hijos de la iglesia, engendrándoles por el agua y el Espíritu Santo, pidámosle que afirme en ellos los dones que les ha concedido en esta Pascua, oremos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación toda la creación, pidámosle por los que, por no creer en su triunfo, viven sin esperanza. Oremos. A Cristo, que con su santa resurrección ha abierto las puertas de su reino a los que gimen en el abismo y han otorgado la vida al hombre moral, pidámosle por todos los que sufren, oremos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que no hemos, nos hemos reunido para celebrar su triunfo, oremos. Pidamos también por todos los que en este año se han muerto del COVID y por los que actualmente están todavía enfermos y sin poder salir, que Dios les dé la salud y que nos ayude a seguir buscando el remedio para este virus tan nocivo que nos ha acechado. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Oh, Dios, refugio nuestro y fuente de toda bondad, te pedimos que escuches nuestras humildes súplicas y que nos concedas lo que necesitamos para cumplir tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor. Por razones de higiene, no estamos pasando la canasta para las ofrendas, pero pueden acercarse aquí a la grada del presbiterio para dejar sus ofrendas en estas canastas o ahí atrás en la puerta hay dos más. Gracias. 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Gracias. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de salud. Gracias, Jesús, Santo, Santo, Santo es el Señor, el Universo, vientos de est rains que hay en la tierra, de tu ratón, o sea, almocada y en el cielo, hosana en el cielo, hosana en otro estado de Dios. Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Jaime y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Regina, Joel, Fabián y Juan, que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado. Tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscribe también sus nombres en el libro de la vida. Recuerda también a tus hijos, Felipa, José, Marcelina, Elizabeth, Ramón, Soledad, Joaquín, Juvenal, Lidia, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, por los siglos de los siglos, amén. Hermanos, recemos juntos la oración que Jesucristo nos enseñó y que nos mandó rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os déjome, paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. ¡Gracias! 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 yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la Pascua con una vida de rectitud y santidad. ¡Aleluya! La misión de nuestro Señor Jesucristo fue triple, la de enseñar, santificar y regir, porque Jesucristo es sacerdote, es profeta y es rey. Ustedes ahora, niños, los que se han bautizado, comparten esa triple misión de Jesucristo, de enseñar, santificar y regir. Por lo tanto, los voy a ungir con el óleo del santo crisma, que es un óleo perfumado, consagrado por nuestro obispo en la Catedral de San Agustín, para uso en todas las iglesias de la diócesis para los sacramentos. Ahora ustedes van a recibir esa unción como signo de que ustedes comparten la realeza de Jesucristo. Gracias. 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 Si traen alguna vela, pueden acercarse ahora aquí al Sirio Pascual a encenderla como señal de que ahora sois hijos de la luz. Ya no podemos caminar en las tinieblas, sino en la luz de Cristo. Yo creo que a lo mejor las madrinas van a tener que ayudar a encender las velas porque está un poco alto el Sirio. Acérquense. 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 Desde ese día, desde ese día que hizo el Señor, no hay Dios, cántate como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios, cántate como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios, se haga maravilla, como oraste a Jesús. No hay Dios, se haga maravilla, como oraste a Jesús. No hay Dios, no hay Dios, cántate como tú, no hay Dios, cántate como tú, no hay Dios. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán con tu santo Espíritu. Algo descendiendo, algo descendiendo, algo descendiendo, eso es Espíritu Santo, eso es Espíritu Santo. Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria, aleluya, gloria a Dios, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí. Y los ángeles del cielo alababan al Señor, que el Espíritu de Dios se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí. Y los ángeles del cielo alababan al Señor, que el Espíritu de Dios se siente aquí. Y los ángeles del cielo alababan al Señor, que el Espíritu de Dios se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!